Hola chiquillos, soy Freddy Guerrero del Portal del Web de la radioactiva, Radio.com y quiero decirles que tienes que escuchar y ver en show, tú ves la Torna en show, la Torna en show, el mejor programa que se va ahora a estrenar pronto, juvenil, juvenil me dice, ¿cómo te llamas tú? el andro, ahí se quiere meter en la pantalla, métete en la pantalla, métete para acá, porque aquí hay color, ya, él es el organizador de esta weá, y le dio cualquier color por la weá, y al final todo tiene que ir en la Torna en show, la Torna en show, chiquiquiquiquiquito, así que te vas, no, 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 no Gracias por ver el video.